¿Cuáles son los peros para con Spielberg? Viste que hay una anécdota de Ford, si te gusta Ford, hay una anécdota de Spielberg que cuenta... El joven Spielberg va a ver al viejo maestro John Ford. Y entonces, viene la secretaria y le dice, tiene cinco minutos para hablar con el señor Ford. Llega Spielberg, imagínenselo, está Ford, está el viejo Ford, no sé qué, el escritor le dice... Quiere hacer películas, sí. Dice, bueno, a ver, mire, entonces le señala, hay tres cuadros, dice que hay tres cuadros de paisajes del oeste. Y entonces, en un momento le dice, Ford le dice, a ver, ¿qué hay en el primer cuadro? Y va y dice, hay un tipo llevando unas vacas. ¡No! Dice Ford. No, no. El horizonte, el horizonte, ¿dónde está? ¿Dónde está el horizonte? Y entonces Spielberg dice, está abajo. Bien, ¿en el otro qué hay? Hay unos indios viniendo... Medio boludo. No, ese Ford. ¡El horizonte! Ah, ah, está en la mitad. Entonces Ford le dice, no sabemos qué le dice, porque Spielberg, lo cuenta Spielberg, entonces Spielberg dice que le dije, bueno, cuando sepa cuándo hay que poner el horizonte y cuándo hay arriba y cuándo hay que ponerlo abajo, va a ser un director de cine. Para mí no le dijo eso Ford, sino que, porque imagínate, Spielberg estaría nerviosísimo en ese momento. No sabe, no entendió lo que le dijo. Le dijo algo del horizonte. Ah, voy a decir que... Cuando sepa hablar del horizonte, bueno, 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 y se fue. Porque no es, porque qué quiere decir cuándo hay que poner el horizonte abajo y cuándo hay que poner el horizonte en la mitad. No significa nada eso. Algo del horizonte le dijo, y no sabemos qué es lo que le dijo Ford del horizonte a Spielberg, porque Spielberg estaba nervioso y se fue. Mi punto con Spielberg es que nunca entendió lo que Ford le quería decir. De verdad, y lo veo en las películas. Yo veo las películas y digo, no entendió lo del horizonte. Es un director muy hábil, muy hábil, que tiene mucho conocimiento, no sé qué, pero no entendió lo del horizonte. Te lo digo en serio, sé que es gracioso, pero de verdad, yo veo tiburón y está en cualquier lado el horizonte.